Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Raúl Alejandro, con nuestra queridísima Rosalía y con una canción bastante, pero bastante fuerte, una canción que le dedica Raúl Alejandro, lógicamente, a Rosalía, y de ahí viene pues el deseo de ustedes, amores míos, de hacer una lectura, nueva lectura a este par, a estos chicos que está pasando, despertar y verte a mi lado, mi niña de cristal, una cantidad de cosas tan bonitas que él escribe, Hayamami Hanna, se llama la canción, si no estoy mal, y pues la canción bastante triste, muy elocuente, lo que él dice en la canción, habla sobre que en definitiva la canción tiene que ver con una relación en donde habían choques, en donde había desavenencias, en donde la comunicación no era la mejor, pero también él aclara en la canción que él para él no ha sido infiel, que él la ama, que la quiere, que le va a hacer mucho daño, a él de aquí en adelante, él no seguirla teniendo a su lado, que si hubiera sabido que iba a despertarse en las mañanas, sin ella se hubiera abrazado muy fuerte a ella para no dejarla ir, tremendo, yo creo que eso pasa en muchas parejas, en muchas realidades humanas, que uno se siente tan confiado, tan confiada de la persona con la que está la pareja, que uno dice, bueno, esta persona no me va a dejar nunca, podré seguir siendo a veces de cierta manera, que pueda sin, tal vez hacerlo yo tan evidente, estarle haciendo daño a mi pareja, pero como yo sé que me ama, siempre va a estar ahí, y fíjense que no, las relaciones hay que cuidarlas todos los días de la vida, y miren que él también hace una reflexión muy linda, relacionada con el tema a las personas que llegan a viejitos, y se siguen queriendo, se siguen amando, y él habla sobre, bueno, cuál es el truco, ¿no?, y habla sobre la presión también que ejerce los medios de comunicación sobre las parejas, entonces vamos a mirar energías para este presente, para este ahora, para este hoy, para Raúl Alejandro y para Rosalía. En la anterior lectura, algunas personas me dieron, no, usted es una mentirosa, ¿cómo se le ocurre decir que Raúl Alejandro le puso los cuernos con Valeria Duque?, eso es mentira, eso no es así, o que le haya puesto los cuernos a una pareja, no, pero ella, bueno, puede que, claro, que no hayan terminado necesariamente por Valeria Duque, ella puede haber sido el detonante, detrás de esa finalización, de esa terminación de pareja, vienen cosas, pues que no estaban bien, ¿no?, fíjense que él mismo lo dice, no estaban peleando mucho, se desgastó la, tal vez la relación y lo que yo les decía, el tema de que los medios de comunicación también estén tan detrás y que uno vuelva tan, eh, mediatice tanto uno una relación, pues eso puede llegar a hacer muchísimo daño, entonces, por eso muchos me dicen, no, si en esa relación entre Shakira y Lewis, eso está súper frío, eso sí está más frío que el mes de enero, bueno, no, no necesariamente, no necesariamente, por eso es que uno también tiene que resguardar mucho sus relaciones, porque cuando uno las vuelve tan, tan para todo el mundo, pues las relaciones pueden empezar a echar para atrás, ¿sí?, porque a quién le importa que la relación salga bien, a nosotros nada más, a quienes lo vivimos, bueno, aquí todavía veo amor por parte de los dos, aquí viene la carta de la abundancia, eh, hay amor, aquí hay un amor, un amor por parte de Raúl, eh, aquí hay un amor por parte de Rosalía, ellos todavía se quieren, yo les he dicho, y ustedes dirán, pero no, eso de las almas gemelas es un concepto errático que se inventaron en el pasado, es un concepto muy, eh, ridículo, de pronto, es muy llevado a las historias, eh, de los cuentos de hadas, porque pues las almas gemelas no existen o si existieran, porque se tienen que separar, no tiene sentido, sí son almas gemelas, ellos dos son almas gemelas, son dos personas que nacieron para amarse, para compartir, para vivir momentos juntos, pero también para aprender lecciones, entonces viene de entrada que entre ellos hay sentimientos todavía, viene esta otra, eh, carta, que es la carta la bendición de Dios, que está diciendo que en este momento lo mejor que les puede pasar a ellos es haber terminado, sí, viene una relación con una toxicidad que ustedes que van a pensar que exista, en donde había, eh, cansancio, habían, eh, momentos de molestia, de malestar, de choques, yo les decía la relación, ya se está volviendo una relación tremenda y también vamos a mirar ahorita qué puede estar sucediendo con respecto al tema de las mentiras o con respecto al tema, eh, que para todos es una duda, ¿no?, de si hubo realmente esta infidelidad, que yo sí vi que hubo esa infidelidad, entonces aquí estoy viendo que todo pasa por algo en la vida, todas las personas son maestros de vida para uno, así que viene la carta de la bendición para nuestra queridísima, para nuestra hermosísima Rosalía que le está diciendo que definitivamente todo en la vida pasa por algo, tiene alguna razón de ser, las personas que conocemos son maestros de vida y por eso pues viene esta carta que le está diciendo a Rosalía bendición de Dios, bendice, bendice que hayan terminado en este momento, era así como debían pasar las cosas, purificación, viene la carta de la purificación que está hablando, esta carta por sí sola está diciendo que Rauw Alejandro se portó mal, o sea, Rauw Alejandro escribe algo muy lindo, me encanta lo que él escribe, yo les voy a confesar algo, yo lloré escuchando la canción y además cuando escuché la canción recordé alguna pareja que quise muchísimo y yo decía increíble, increíble, la verdad que es una canción y el mensaje de esta canción es muy universal, yo incluso hasta sentí que en una parte de los coros de la canción que hace o tiene que ver con la gente que sabe, sentí que él lloró, o sea que en la canción queda así grabada con la voz de él así como entrecortada y yo lloré, la verdad yo lloré, yo incluso dije bueno para cuando grabe el video va a tratar de no escuchar antes de grabar el video la canción porque pues yo tiendo a conectarme con mis famosos así, viendo un video, escuchando las voces de ellos y dije no porque me pongo a llorar entonces daño el video, pero pues Raúl la verdad es que tú te equivocaste también, no solamente la presión de los medios de comunicación que es lógico que los viejitos nos regalen los ancianos como se dice de manera bonita, digo viejitos pero desde lo bonito o sea de manera respetuosa, cuando ellos nos regalan a nosotros consejos de cómo es que uno puede llevar una relación a largo plazo pues chévere uno poderlos escuchar, claro dice cosas muy ciertas pero mi amor tú sí te portaste mal con Rosalía, relación de toxicidad, relación de pelea, relación de... pero ¿sabes por qué? te portaste mal porque tú la tenías muy segura, muy segura, demasiado segura, o sea tú sentías que esta mujer iba a estar allí para ti todo el tiempo de la vida y perdonando y perdonando, perdonando desmanes, a veces pasa ¿no? con algunas mujeres, con algunos hombres, con algunas personas y es que cuando se siente esa seguridad en la otra persona entonces se puede empezar a mirar por otros lados, se puede empezar uno a digamos a escurrir y así no son las cosas, por eso viene esta carta de la purificación en donde hay un hombre que también hizo ciertamente catarsis con su canción, pero es un hombre que está sufriendo mucho, yo le dije a ustedes él no va a salir en esta época con mujeres a mostrarlas al mundo para que la gente vea pues que le está saliendo ni con Camila Cabello ni con ninguno, o sea con ninguna, perdón, o sea no va a salir con ahorita en esta época porque él está sufriendo, ellos están sufriendo él por haberse portado mal, vuelven y me dicen algunas personas, pero con Valeria Duque no, sí señores, esa fue definitivamente casi que la tapa para ponerle al pomo, fue lo último ya de este chico para que Rosalía dijera no, yo como que estoy en un camino equivocado, yo lo amo, lo adoro muy seguramente él también, pero no es, o sea como que no es mi presente, no tengo por qué estar sufriendo esto, eso es lo que yo estoy viendo, viene la carta de la comprensión, y esta carta de la comprensión para los dos, la verdad miren esto, miren esto tan tremendo lo que dice esta carta, esta carta también apunta para los dos, dice la única realidad es tu esencia espiritual, Rosalía y Robo Alejandro, ustedes dos están inmersos en un mundo muy material que a veces los ahoga y los aparta de la realidad, a veces los ahoga y los aparta de la realidad, entonces que pasa, claro ellos son artistas, no es fácil vivir con tanta presión, más si todos los medios de comunicación están encima de esa relación, será que sí van a salir, será que no van a salir, será que se quieren, será que no se quieren, será que están en el restaurante, claro entonces se devuelven relaciones que son hechas casi que a base de los medios de comunicación, entonces la gente se siente presionada, esto puede estar jugando un papel bastante negativo, entonces que sucede que ellos se dejaron ganar por esto, sobre todo tú Robo Alejandro, sobre todo tú, porque veo que Rosalía es mucho más madura en este sentido, pero veo que él sobre todo, él se dejó deslumbrar, ahogar por el dinero, por la fama, no estoy diciendo que sea una persona ni mucho menos soberbia, pero me refiero a que con cuestiones de la pasión, del amor, entonces él pensó que ahí estaba su mujer siempre para él, mientras que de pronto él podría ser en algún momento escurridizo, y bueno también lo que yo les decía, ese ser escurridizo, eso de no ser uno tan claro en una relación, genera desconfianza, entonces empiezan las peleas, entonces empiezan las circunstancias hartas, pero pues definitivamente aquí hay un sufrimiento, aquí hay un Raúl que está sufriendo muchísimo, el amor, que tristeza porque los dos están sufriendo horrible, me da mucha tristeza por los dos, me da mucha tristeza por Rosalía, muchísimo porque me siento identificada con ella de muchas maneras, y Dios que libera de los males, esta carta de Dios que libera de los males, es una carta que nos está diciendo que ellos en este presente, en este hoy, en este ahora, debían separarse, debían separar sus caminos, debían separar sus caminos y de pronto, porque no pudiera pasar en el futuro lo que le pasó a Ben Affleck y lo que le pasó a J-Lo, que se volvieran a, o que se vuelvan a encontrar, pero cuando aquí esta carta dice, Dios que libera de los males, a propósito del amor, significa esta carta, y Raúl Alejandro me cae muy bien, me parece que es un bailarín, un cantante talentosísimo, pero siento que esta carta es una carta que ha liberado a Rosalía de haber cometido una pésima decisión de haberse casado con un chico que en este presente puede ser una persona divina, un hombre que la quiere y todo, pero un hombre que ha cometido errores, que se ha dejado llevar por circunstancias, por cuerpo, por el momento, por la pasión del hoy, de la hora, eso es lo que yo estoy viendo, pero todavía ellos están en amor, todavía ellos se quieren, pero miren Dios que libera de los males, no era el momento de Rosalía para tener que tomar una decisión tan fuerte como la de casarse con Raúl Alejandro, cuando este muchacho pues no estaba haciendo las cosas bien, y vuelvo y les digo, todo tiene que ver con eso, cuando uno le demuestra mucha seguridad a la otra persona, o le da todo, pero la otra persona no tiene por qué preocuparse y sabe que la otra está ahí, tenaz. Vamos a preguntar, existe una posibilidad, una posibilidad importante de que ellos vuelvan, y yo les dije en la lectura que muy seguramente Raúl la iba a buscar en el futuro, que él estaba muy triste y que en el futuro iba a querer que ellos volvieran, pero vamos a mirar, yo veo un poco difícil, por lo menos el panorama en el presente lo veo bastante, bastante difícil de que ellos vuelvan, pero bueno, todo puede suceder, todo puede pasar, puede que sí, puede que no, vamos a mirar entonces, con esto de la canción que saca Raúl Alejandro, con esta tristeza infinita y no increíble, la verdad esa canción sí, es corta venas, le da una mucha tristeza, escucharle, se le escucha la voz bonita, no, cuando él sabe uno que está llorando, ay no, 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 increíble, muy tenaz. Bueno, vamos a mirar si en el futuro existe esta posibilidad de que estos dos chicos se conviertan en novios nuevamente, si la cuestión va a fluir en el futuro, si ellos de pronto van a terminar volviendo, veo difícil, veo difícil, por lo menos en un tiempo presente lo veo difícil y lo mejor que pueden hacer ahorita ellos es alejarse porque veo que hay todavía heridas abiertas, hay cositas que si van a volver ahorita van a, sería peor, o sea, no, no, no creo que esté bien, estoy viendo que Rosalía en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de estar viviendo situaciones como tan de soledad, de tristeza, de decepción absoluta, estoy viendo que ella está muy clara en que ella no desea volver con Raúl, entonces fíjense que sí hay algo muy, hay un trasfondo ahí y él lo dice en la canción, que saben, la gente que saben nosotros, la gente como viene a opinar que yo fui infiel o que yo le hice esto, que yo le hice aquello, pero sí veo que realmente la energía de Raúl Alejandro estuvo mucho más bajita en estos últimos tiempos, es una energía baja frente a una energía diferente de nuestra querísima Rosalía, que miren, una persona muy inocente, muy linda, muy pura, muy buena con él, pero esa inocencia, miren esto, por eso la pregunta ellos van a volver o no van a volver, aquí aparece una Rosalía que en el comienzo fue demasiado inocente, o sea demasiado volcada en él, eso nos pasa a todas las personas del mundo, muy volcada, entonces ella dice aquí en la carta de la origen, ella dice, yo la verdad siento que me equivoqué, porque desde el origen, desde el comienzo de la relación, primero fui muy inocente y segundo di todo, todo, absolutamente todo de mí, no tuve reservas y miren qué tristeza, a veces para algunas personas eso cansa, demostrar amor, demostrar que uno quiere a esa persona, demostrarle que puede contar con uno en todas las circunstancias, ser tan incondicional para otra persona puede significar, ay qué pereza, yo ya no tengo de qué manera conquistar a esa persona, porque ya no necesito conquistarla, qué tristeza, aceptar es confiar, estoy viendo que Rosalía está pensando en este hoy, en este ahora, que ella va a salir adelante, que va a sufrir cantidades, pero que ella va a seguir adelante, o sea estoy viendo que definitivamente Rosalía va a hacer todo lo posible por seguir su vida con las lágrimas en los ojos, lo que sea, pero con el deseo enorme de no volver con él, o sea no lo veo por lo menos en el futuro, estoy viendo que los dos van a trabajar muchísimo, ella se va a dedicar mucho al trabajo, él también tristeza, mucha tristeza, él con cercanía en el futuro queriendo hablar con ella, pero pues bueno, todo es perfecto, todo es perfecto, las cosas pasan por algo, dolorosísimo porque veo muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor, vuelve y me marca, ellos sí, realmente son almas gemelas, qué tristeza porque uno de los dos se abrumó en la relación y la echó a perder, estoy viendo eso, que eso es lo tenaz, que si ellos van a volver en el futuro sería bonito, pero no ahorita, en este presente hay muchas heridas abiertas, por lo menos Rosalía no piensa en volver con él, no piensa en volver con él, le ha dolido en el alma muchas cosas, le han dolido muchas cosas en el alma, pero no veo, por lo menos que en un tiempo o en un futuro cercano ellos vayan a volver, pues la verdad no lo veo, veo que ellos siempre se van a amar, veo que ellos siempre se van a querer, veo que hay un amor grandísimo entre ellos dos y es un amor de almas gemelas, de dos personas que vinieron a este mundo a quererse, amarse, a ser felices, como es muy difícil que vuelvan a hacerlo con otras personas, pero son personas que fueron maestros de vida el uno para el otro y que se conocieron para aprender algo y alejarse, eso es lo que estoy viendo, no veo que ellos vuelvan, la verdad, no lo veo, no lo estoy viendo de esa manera. Bueno, vamos a mirar si en el tiempo futuro nuestra queridísima Rosalía se volverá a enamorar, va a volver a ser feliz, si ella definitivamente va a dejar esta energía de lado y se va a volver a comprometer nuevamente con el amor en un tiempo venidero, o sea que miren la pregunta que se hace con respecto a que si ellos van a volver, la verdad, no lo veo, no lo veo viable. Como les digo, si se da en el futuro, pero más adelante años, pero ahorita sería, la verdad, un fracaso total y absoluto. Pero pues igual, independientemente de lo que yo crea que será un fracaso, no veo energía de ellos de volver. Ahora vamos a mirar si nuestra Rosalía en el futuro se va a volver a enamorar, va a volver a ser feliz, va a volver a sonreír, porque esa carita esa mujer tan bella de muñeca, uno dice, pero cómo va a ser posible que nuestra Rosalía esté triste, le da uno mucho guayado. La verdad que le da uno mucha tristeza. Bueno, ella, como todas las personas, como todos los seres humanos, va a permanecer firme en la fe en que en el futuro va a volver a ser feliz. Por ahora, por ahora, ella se va a dedicar a lo suyo, a estar haciendo conciertos, a estar haciendo música, porque ustedes saben que Rosalía es una grande, es icónica, es histórica. Allá le va a seguir yendo muy bien. Entonces, miren, ceremonias y celebraciones tienen que ver con una mujer como muchas nuestras famosas, que es una guerrera y que va a estar recibiendo premios. Ceremonias y celebraciones en las que vamos a ver a una hermosísima mujer. Vamos a ver a Rosalía recibiendo premios. Recibiendo premios va a estar resolviendo, controlando esta situación con Raúl. Muy seguramente en el futuro estoy viendo que pueda existir un vínculo de comunicación entre ellos dos, de amistad, de hablar de vez en cuando, de cómo estás tú, cómo van las cosas. Veo que eso sí se pudiera estar dando, que ellos van a intentar en el futuro ser amigos y me parece sano, ¿no? Van a poder controlar circunstancias, van a poder controlar situaciones que en este presente les esté doliendo, les esté generando así como esa herida todavía y abierta. Protección espiritual para nuestra divina Rosalía. Esta carta significa que ella se va a volver a enamorar en el próximo tiempo. No veo que sea nuevamente con respecto al tema de Raúl Alejandro. Veo que ellos si van a volver, no van a volver pronto porque yo también estoy viendo que ella se va a dar la oportunidad de volver a ser feliz pero con otra persona. Viene la carta de la protección espiritual, o sea, estoy viendo que ella sí se volverá a enamorar. Dios le va a dar la oportunidad de que se vuelva a enamorar y va a estar preparada para perdonar, para dejar en el pasado a este hombre que quiso tanto, que amó con todas las fuerzas de su corazón, pero pues estoy viendo que le viene algo nuevo a nuestra queridísima Rosalía y va a volverse a enamorar. Va a ser muy feliz pero miren que en la siguiente relación estoy viendo que Rosalía va a ser la dueña y señora de esa relación. Estoy viendo por energías también que en esta última relación, en este noviazgo que tuvo con Raúl, ella fue demasiado, pero demasiado protectora, demasiado buena, demasiado dedicada, demasiado incondicional, o sea, como que conmigo lo tienes todo. Entonces, claro, y dijo, pues con ella lo tengo todo, entonces puedo salir por ahí de así, bueno, ¿sí? Entonces veo que ella va a ser muy feliz en el futuro, se va a ver a enamorar, pero con más precaución, o sea, ella va a ser como la que de alguna manera se haga cargo pues como de la relación ahora más adelante, ¿qué va a pasar con Raúl? Se va a volver a enamorar, ¿qué va a pasar con sus sentimientos de dolor y de tristeza que ahorita mismo está pues queriendo mostrarnos? Y pues se entiende que él está muy triste, vamos a ver si en el futuro también se va a volver a enamorar, próximos tiempos, ¿sí? Lógicamente todos dirán, sí a mí, pues esa es una pregunta que tiene una respuesta muy obvia, que si los dos se volverán a enamorar, tal vez sí, sí, pero entonces estoy mirando es cómo viene esa relación, si viene cargada de toxicidad o si vienen relaciones bonitas, veo que los dos, por lo menos en el caso de Rosalía, tienen que aprender a convivir ya con lo que hay porque pues no veo que haya marcha atrás, pero estoy viendo que la Rosalía hermosa va a ser feliz nuevamente, estoy viendo que este chico va a volver a enamorarse también y va a querer hacer un hogar tal vez más rápido de lo que fue su relación con Rosalía, estoy viendo que van los dos tal vez a suspirar de tranquilidad, como que van a ver la luz al final del túnel después de tanto dolor y de tanta tristeza, cada uno va a hacer lo propio, veo viajes por parte de los dos, cada uno va a volver a ser feliz en sus nuevas vidas, estoy viendo que ellos sí en el futuro se van a volver a conectar, se van a volver a comunicarse los dos, él va a volver a hablar con ella en el futuro, incluso pudiera en el futuro él estarle diciendo allá ven y por qué no intentamos volver, pero estoy viendo todavía como mucha frialdad, es más, yo veo que en el futuro se da la oportunidad de salir con alguien otra vez, con otra chica, estoy viendo que ellos más adelante se pudieran estar encontrando en algún premio, en alguna cuestión así y pudieran estar compartiendo, estoy viendo que ellos se van a alegrar muchísimo el uno por el otro con respecto al éxito profesional de cada uno, artístico de cada uno de los dos, veo que todavía en el futuro va a haber un hilito de amor muy grande entre ellos dos, pero sí veo que la verdad el futuro los va a alejar, no veo que vayan a estar juntos, si están juntos en esta época para mí por energía lo que estoy viendo sería un pésimo, una pésima decisión, heridas abiertas en donde no hay confianza, es preferible que cada uno se tome su tiempo, son jóvenes y bueno Dios dirá, recuerde que Dios hace milagros todos los días de la vida y puede que en uno de esos milagros en el futuro ellos se encuentren después de que ellos hayan madurado más y hayan vivido experiencias de amor por aparte, puede que sea que en el futuro se vuelvan a encontrar, pero ahorita no estoy viendo que vayan a volver, vamos a mirar qué puede estar sucediendo en el futuro, solo Dios dirá, pero veo heridas abiertas, veo dolores allí en el corazón, así que bueno, esperemos a ver qué pasa, pero pues bueno, esta lectura solicitadísima por ustedes y para ustedes amores míos de Somos Ángeles y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con mucho amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad hermosa de Somos Ángeles que no olviden semana tras semana aquí en este canal de Somos Ángeles se publican también los signos zodiacales de manera espiritual y también pues cuando ustedes así requieran, deseen, aquí está el teléfono en la descripción de Xiomara para que se comuniquen a través de WhatsApp y cualquier lectura personalizada, como no, está dándole toda la información del caso. Bendiciones, nos vemos pronto, los quiero mucho. ¡Gracias!